Bueno, tenemos una visión buena del partido, aunque nos costó superarlo, pero vamos que vamos cogiendo minutos y vamos aprendiendo a jugar mejor contra otros equipos. Bueno, no estoy muy segura de cómo estaré, pero yo veo que bien, que es un gran paso y es otra nueva etapa que tenemos que superar. Mi objetivo es llegar a lo más alto, hacer lo que podamos y luchar hasta el final. Sí, siempre se aprende de las que han llegado hasta el equipo grande y Carmen es una jugadora que se puede aprender mucho de ella.